buenos días 10 30 de la mañana hoy es sábado y pues hoy es sábado de que mi esposo trabajó el día de hoy pero miren nos dejó muy responsablemente el desayuno y creo que es hot cakes ahorita se los voy a mostrar y bueno este es el set de desayuno cuesta 500 yenes les voy a dejar aquí el precio porque les iba a dar curiosidades de mcdonald's en otro vídeo y no lo hice muy mal pero bueno les dejo el precio es café pancakes y una patata frita viene con miel y aquí hay mucha variedad en cuanto al café puede ser café latte puede ser café de caramelo puede ser café chocolate tiene el mac café una barra de café no sé si en algunos otros mcdonald's de sus países también exista esta variedad de café aquí sí y bueno el sabor la verdad es exactamente igual yo lo siento un poquito mejor en cuanto a las hamburguesas pero los hot cakes lo siento igual que los mcdonald's de méxico qué más les cuento y claro que tienen un menú pues a japonesado no de desayuno sino de hamburguesa tienen la de camarón tienen la de pescado frito tienen la de pescado empanizado y eso bueno en méxico creo que sólo la de pescado en cuaresma creo pero bueno aquí está el desayuno a desayunar amigos me estoy alistando porque voy a salir ahorita estoy aquí en el tocador pero les quería enseñar que muchos me preguntan que qué es esta cara de kitty me preguntan en instagram que la ven esta cara de kitty guarda las toallitas húmedas desmaquillantes pero ya saben que aquí en japón pues todo lo llevan a un nivel dulce tierno kawaii le llaman y pues por eso yo la verdad es que no soy fan de muchas cosas o personajes pero aquí en japón a veces es imposible no caer no en estas tentaciones también tengo este espejito que es de la paleta que también me gustó no sé si yo en méxico lo hubiera comprado y le estoy voy a probar ahorita estas bandas para depilar me el bigote la verdad es que aquí se usa mucho la depilación en brazos cara las chicas se depilan de manera profesional y permanente yo no he ido pero tengo muchas ganas de hacerlo es un poquito costoso pero mientras eso sucede pues me voy a quitar el el bigote con esto llegó la hora de preparar el almuerzo pero pues sábado ya saben que yo hago mandados sábados o domingos y con lo que hay en el refri es con lo que vamos a hacer el almuerzo tengo este pan tipo tortilla que no es tortilla amigos se parece mucho pero este es como más gruesa el quesito que traje de jokkaido tengo jamón más queso jitomate aguacate entonces voy a hacer un tipo grab de queso con jamón y lo voy a meter al horno algo muy sencillo pero para acabarme todo lo que tengo en el refri creo que también tengo una sopa por ahí la voy a hacer y pues ya quedó miren se ve como que pesadilla gigante pero no lo es con jamoncito tengo aquí jala jalapeño me hacen falta los jalapeños tengo el guacamole tengo el aguacate si un guacamole hubiera estado también muy rico jitomate una ensalada de papa que también ahí tenía en el refri y un poquito de salsa de tomate y tengo esta agüita de limón que es como gaseosa así que bueno vamos a comer y bueno amigos llegó la hora de salir de casa hoy voy a ir a arreglarme las uñas y a investigar un lugar de pestañas aquí en japón es la primera vez que me arreglo las uñas y lo voy a hacer porque mi suegra me ha invitado espero platicarles más sobre el servicio está haciendo bastante calor porque va a llegar un tifón este fin de semana estamos a 36 grados por acá y estoy usando esta chamarra porque también el sol está fuerte y este vestido es de manga corta pero pues tampoco me quiero quemar este que más les cuento me voy de en tren porque pues voy a la estación de nagoya y es muy fácil llegar en tren así que acompáñenme a ponerme no uñas me las voy a pintar no sé en méxico y creo que se llama gelish gelak pero aquí no sé cuál es la técnica pienso que es la misma pero déjenme investigarles y les platico y miren amigos como se hace calorcito las chicas usan paraguas para cubrirse del sol incluso usan mangas largas también aquí se cuidan mucho la piel mucho mucho vamos a recargar la tarjeta del tren hay opción en inglés y es cargar la tarjeta ahí te dice cuánto le quieres poner metemos el dinero y te aparece cuánto es lo que tienes cuando es lo que te sobra tu cambio así que no hay mucho pierde amigos usar las tarjetas de bueno amigos llegamos a este lugar que es donde me iba a poner las uñas por primera vez quiero aclarar que la atención siempre fue profesional en los materiales que usaron de muy buena calidad han pasado varios días y mis uñas siguen exactamente iguales sin embargo creo que por la ubicación del lugar los precios son un poco más elevados del estándar porque estamos en el centro de nagoya pero en japón el servicio de manicure y de uñas es costoso amigos les cuento que estas eran las más básicas de 9 mil 900 yenes que son mil setecientos ochenta y nueve pesos mexicanos o 92 dólares había uñas de 2150 pesos o 110 dólares yo sé que con la conversión suena muchísimo más caro pero para japón también lo es amigos todas mis compañeras de trabajo que se hacen las uñas siempre comentan que es un servicio costoso entonces incluso para los japoneses lo es y bueno para mí más por el choque cultural que significa pagar tanto por este tratamiento de las uñas les platico que fue solamente lo que vende siendo gelis con gel y el color de la uña me encantó el resultado debo confesar pues ahorita estamos caminando por la estación de nagoya no sé si les he contado que es una de las estaciones más grandes de japón que tienen muchísimos edificios llegó la hora de buscar donde cenar amigos lo bueno que como les he dicho los restaurantes por acá tienen este el menú afuera entonces puedes ver precios qué tipo de comida es de carne entonces podemos chocar este se ve bastante bien es de hamburguesa japonesa miren ya está el menú de niños y bueno el restaurante tenía esta barra de ensaladas tenía sopa y también tenía un poco de curry entonces esto lo podías repetir las veces que te quisieras estaba muy bien y yo no yo como mostrarles mis uñas como quedaron así que bueno ando aprovechando para mostrarles la comida muchos restaurantes les van a dar palillos siempre si no pueden comer con ellos entonces hay que pedir un y bueno nuestra comida llegó la mía tenía queso y salsa papas fritas perdón por el humo ya que se quite bueno esta es la famosa hambagú no es una hamburguesa japón tiene su versión hamburguesa con pan pero esta es hambagú que es la pura carne la acompañan con varias cosas la mía deliciosa y nos vamos ya a casa pero bueno es inevitable estos pasillos que tienen como muchas tienditas bueno esta no ahorita les muestro una que sí por acá ya están los trenes a ver si aquí ya se ven las uñas bien por aquello de la luz amigos y después de la cena pues llegamos a casa vimos un poco de televisión bueno no vemos netflix estamos ahorita viendo 13 razones porque la nueva temporada y ahorita vamos a hacer lo clásico que hacemos los fines de semana que es las compras en el supermercado a ver si les grabo alguna curiosidad ya saben que está prohibido grabar en los supermercados pero bueno voy a encontrar la manera de así que vamos a ver qué encontramos bueno llegamos al supermercado estas son las peras japonesas no las encuentro muy diferentes a la pera mexicana y el sabor también amigos es muy rica a mí me gusta mucho la fruta aquí en japón me parece que tiene muy buena calidad aquí están todos los productos ensaladas y verduras la cantidad de pescados de la isla de japón impresionante y les quiero decir que yo hay muchos que apenas estoy aprendiendo los nombres si era en español creo que sí se consumen más en la costa yo soy de guadalajara de la ciudad entonces no tenemos tanta variedad por acá tenemos cosas de halloween ya está ediciones especiales de halloween ahí si no digo nada amigos porque bueno es de septiembre pero también en méxico la comida empieza a llegar mucho antes de la celebración interesante y por acá tenemos leche todos los lácteos y toda la leche vegetales congelados que también son muy comunes por acá y comida es más barato los vegetales congelados y la comida pues fácil para solamente calentarse no creo que es por el estilo de vida algo que les quiero mostrar que me llama la atención de japón siempre lo va a hacer es cómo es que venden cuatro litros de sake y yo sé que en méxico pues también si vamos a comprar tequila de guadalajara pues si se podrán dar cuenta que venden así las botellas pero aquí lo curioso es que no venden botellas así de grandes de leche ni de jugos pero de vino si este es de tres litros de tetrapak como les digo la leche es de un litro amigos cuando compramos leche hay que comprar dos o tres botellas bueno hasta el whisky el ron 2.7 litros tampoco encuentran refrescos de ese tamaño acá están ya las papas de ciruela los sabores curiosos de las papas de camote de chícharos que son muy creativos los japoneses para los sabores aquí están los de taco eso sí son como regulares siempre los encuentras no son como visión limitada ups algo que también me gusta es que en el supermercado te acomodan muy bien tu mandado entonces nosotros hemos optado para evitar las bolsas usar esta y bueno amigos llegué a casa y les voy a mostrar las compras que hicimos en el supermercado compré col zanahoria ya rallado listo para solamente servirse el pasta dental espárragos y compré guacame que es como algas secas para la sopa de miso una lechuga con la pera japonesa que es muy rica una el aderezo esto qué es cebolla para también para las ensaladas tofu suave tofu firme 3 jitomates jitomates pequeños plátanos kiwi pepino tocino zanahoria papas gelatinas queso untable botanas de chocolate como pocket es como se llama esto cereal de chocolate sucaritas del tigre toño o frosty no sé cómo se llama en sus países pero bueno aquí se llama el cereal del tigre toño que aquí el tigre toño no tiene nombre no sé si en sus países tiene nombre en méxico es el tigre toño y se llama corn frosties está como en inglés está en catacana frosty frosties pero bueno ahí es frosties y bueno estos muffins yogurt brócoli leche jugo de manzana y agua salmón pescado res y creo que también compré pollo unos cuernitos de chocolate y eso es todo lo de la semana amigos les dejo aquí el precio de lo que pagamos por esta semana de alimentos y algo que me sigue pareciendo súper curioso amigos es que bueno sea muchísimo más barato el salmón que esta bolsita de cuatro kiwis o que sea más barato es el pescado la carne inclusive el pollo que sea más barato las charolas de carne que por ejemplo tres peras y bueno amigos así termina nuestro fin de semana con la rutina un poquito mañana es lunes iniciamos con el trabajo y yo como siempre les quiero agradecer por el apoyo por ver los vídeos por darles likes suscribirse compartirlos y por verme en instagram erika en japón donde tengo historias diarias y pues si les da curiosidad conocer al marido japonés pues pasen a instagram que siempre está por allá así que les doy las gracias a todos y nos vemos para el siguiente vídeo bye bye